Querida familia corralera de todo nuestro país, hoy los saludamos desde casa porque nuestra garganta nos quiere callar. Como una preciosa torre del jardín de la roneta, las cantoras de rodeo adoran en las casetas, y su voz acompañando a nuestro guaso chileno, andando por la media luna, recorre con su currero. Ahora desde casa vamos a cantar, porque la garganta nos quiere callar, y que cada amigo recibe el beso, que en la tonada canta feliz, somos las cantoras con su guitarra, entregando el alma que es para ti, así no vas. Las medias lunas vacías, no hay caballos ni chinete, sola está nuestra bandera, flameando siempre presente. Y aquí en los corazones se escucha fuerte el latido, que dejó la fiesta linda, tesoro de lo vivido. Ahora de casa vamos a cantar, porque la garganta nos quiere callar, y que cada uno recibe el beso, que en la tonada canta feliz. Somos las cantoras, la alba y la guitarra, entregando el alma que es para ti. Nadie sabe cuándo volver a cantarte Chile lindo, ni cuándo habré de llorar entonando nuestro oír. Por eso desde un jardín, por eso desde un jardín, como flor de la violeta, hoy cantamos desde casa, nuestro hogar es la caseta. Ahora desde casa vamos a cantar, porque la garganta nos quiere callar, y que cada uno recibe el beso, que en la tonada canta feliz. Somos las cantoras con sus guitarras, entrega del alma que es para mí. Gracias. 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 Gracias.